Hola, yo soy Gary y este es West. Y este es West Mitsubishi. Aquí en West Mitsubishi estamos apasionados por los vehículos que vendemos. ¿Verdad, West? ¿Te gusta este Outlander Sport? ¿Dónde más puedes encontrar un carro nuevo bien equipado y con una garantía de 10 años, 100,000 millas por solo $17,995? ¿Más espacio? Cala el nuevo Outlander para 7 pasajeros. Muy suave, ¿verdad, West? Para lo que les gustan los carros y esos que les gustan no nos los lleven, visita West Mitsubishi en Orland. ¡Gracias!